de la vacuna AstraZeneca en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Aquí estamos otra vez y como hace dos meses, muy agradecidos, muy agradecidos primero con los contribuyentes. Finalmente de ahí salieron los recursos para pagar la vacuna. Muy agradecido con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de corazón con los doctores y con los jóvenes de verde que tanto en la primera dosis como en la de hoy dan un servicio extraordinario con una gran calidad humana. Aquí estamos ya vacunados dándole vuelta a esta parte y y bueno, y a seguirle Miriam, nos vamos a guardar hoy porque sí tuve un poco de síntomas con la primera vacuna. Estábamos en Semana Santa y nos vemos el domingo en la noche con el especial de las elecciones. Bueno, hay que decirlo, hay que decirlo, Kimberly, se ve feliz, este vacunado se ve feliz después de haber recibido por fin su segunda dosis. Y bueno, si hay algunos síntomas, pues ya veremos cómo le va. Recuerdo que tuvo un poco de fiebre en la primera aplicación. En la primera sí, vamos a ver cómo le va. Cómo le fue en esta, pero qué bueno que ya tiene la segunda dosis. Y justamente el estado de Ciudad Universitaria es una de las dos sedes de vacunación para la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí vimos hoy una gran organización, no sólo del personal del gobierno de la Ciudad de México, sino también personal de la UNAM, quienes para facilitar la movilidad de las miles de personas que acudieron a la vacunación, echaron mano de los vehículos del servicio UNAM. Anoche también vimos estas largas filas provocadas por la desorganización en el centro de vacunación instalado en el Pepsi Center en la alcaldía Benito Juárez. Hoy esas filas, largos tiempos de espera y también reclamos de la gente desaparecieron. El gobierno de la Ciudad de México habilitó otros dos salones para vacunación en este lugar y como lo dijimos anoche, se instalaron 50 células de vacunación adicional. Esto permitió que la vacunación fuera mucho más ágil y ordenada.